Información de último momento, el Ministro de Salud actualiza los datos del coronavirus en el país. Que los laboratorios del sistema público y de la seguridad social de corto plazo y privado de universidades y la policía boliviana puedan realizar el diagnóstico molecular para casos sospechosos de coronavirus. El Ministerio de Salud garantiza el suministro de reactivos para las pruebas de laboratorio y diagnóstico de aquellos casos sospechosos de coronavirus. Para evitar la propagación del COVID-19, el gobierno ha decretado que la población debe mantener un estricto aislamiento domiciliario y la cuarentena total. Exhortamos a cada boliviano a acatar en forma disciplinada esta medida que protege su vida y la de sus familias. También hemos adoptado medidas para el fortalecimiento de establecimientos de salud y dotación de materiales de bioseguridad para cuidar a los médicos y trabajadores de salud. En la gestión que estamos realizando contra esta pandemia, el día de hoy recibimos 60 equipos de rociado que serán utilizados en las tareas de fumigación de mercados, centros de abasto y vías públicas en todo el país. Como parte de las medidas de prevención del coronavirus COVID-19. Es una donación que hizo la Iglesia de los Santos de los últimos tiempos, días a través de la Unidad de Apoyo de Gestión Social de la Presidencia, la doctora Carolina Zivera Áñez. Asimismo, hemos realizado junto a otras autoridades de gobierno la inspección del Hospital Santiago II de la Ciudad del Alto, un moderno nosocomio que debe entrar en funcionamiento de manera progresiva para beneficiar a la seguridad social. En horas de la tarde, también se realizó la inspección de los hospitales de la portada y Juan XXIII de La Paz, para conocer las condiciones y las unidades. Allá contamos con 280 camas y más de 49 unidades de terapia intensiva. En cuanto a la situación actual de la pandemia en Bolivia, tengo que informar que en Santa Cruz se han registrado cinco nuevos casos, todos de contagio local, de los cuales cuatro son mujeres y un varón, entre las edades de 29 y 52 años. Además, un resultado de control de un caso positivo importado de Londres que dio negativo a los 15 días. Por otro lado, La Paz deportó dos casos nuevos de pacientes de 62 y 57 años y un caso nuevo en Potosí. Habiéndose realizado la prueba de control de la paciente cero de Oruro, ha vuelto a dar negativo, lo que significa que la paciente salió del periodo de contagio. Esperamos las próximas 48 horas para poder dar la confirmación y el alta respectiva. Se reporta también el fallecimiento de una mujer de 67 años en Santa Cruz, que ingresó en fecha 23 de marzo al hospital japonés, lugar donde se produjo el deceso. Con relación a la situación en los departamentos del país, Santa Cruz, 64 casos, Cochabamba, 20 casos, La Paz, 16 casos. Oruro se mantiene con 8 casos en un silencio epidemiológico de 13 días. Cuatro en Potosí y los departamentos de Chuquisaca, Pando y Tarija, con un solo caso cada uno, sumando un total de 115 casos en todo el país. Hasta este momento se ha descartado 664 casos y se mantienen en estudio 35 casos sospechosos. Logramos a la población mayor sensibilidad. Enfrentamos la pandemia más grande de la historia de la humanidad. Cuando la gente entienda que debe cuidarse, aislarse y cuidar a nuestros enfermos, vamos a tener una evolución satisfactoria. Pero si vamos a estigmatizar a los enfermos con coronavirus, vamos a sentenciar de muerte a nuestros seres queridos. Vuelvo a repetir nuestros números del call center, porque hoy día ha bajado la demanda. Solamente hemos tenido 2.266 llamadas. Las líneas gratuitas son 810-1104-810-1106. Cualquier duda respecto a esta enfermedad, podemos nosotros dar la satisfacción a nuestra población. Muchas gracias.